Y no te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Es nací en la última vez Te lo juro, corre mi vida Voy a encontrar la salida De tu amor me olvidaré Tú sabes bien por qué me siento así Solo esperaba Mucho más de ti Puse mi tiempo y todo a tu favor Para hacer que creciera nuestro amor ¿Qué has hecho de mí? Yo sé que no te importa mi dolor No soy nada sin ti Soy como una moneda sin valor Tal vez amarte tanto Tal vez amarte tanto Ese fue mi pecado Y no te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar No, 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 no vuelvo a hacer Te lo juro por mi vida Voy a encontrar la salida Y de tu amor me olvidaré Y no te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Esta sí es la última vez Por amores como el tuyo No vuelvo a apostar ni un peso Porque sé que perderé Y que te perdone tu madre mi amor ¿Qué has hecho de mí? Yo sé que no te importa mi dolor No soy nada sin ti Soy como una moneda sin valor Tal vez arreteta Tal vez amarte tanto Ese fue mi pecado Y no te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Esta sí es la última vez Te lo juro por mi vida Voy a encontrar la salida Y de tu amor me olvidaré Y no te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Juro no lo vuelvo a hacer Por amores como el tuyo No vuelvo a apostar ni un peso Porque sé que perderé Porque sé que perderé ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!